Bienvenidos otra vez a tu canal de Cojute Cojute, soy Emerson Marín y en esta ocasión quiero mostrarles otra parte de tu lindo Cojute, si de tu lindo Cojute, veamos acompáñame en este nuevo vídeo de nuevo cómo estás cómo están cómo les va cómo les va que me cuentan esta vez caminando por las calles de Cojute Peque y quiero mostrarles ustedes se acuerdan yo creo que ustedes se recuerdan de esta calle que está atrás del colegio santa isabel esta calle bien famosa la verdad de que este colegio santa isabel es un punto de referencia para muchas personas punto de encuentro aparte que este colegio santa isabel tiene muchos años la verdad no tengo idea cuántos años tenga de estar aquí en Cojute Peque pero es muy viejo y podemos ver aquí en estas calles aquí a mi izquierda lástima que no pude enfocar está la famosa chico lópez aquí donde se ve esta ventana y pues vamos caminando y vemos todo lo que está a nuestro alrededor en esta calle veamos todos estos negocios tan bonitos que podemos encontrar aquí en Cojute Peque lugares donde podemos venir a tomarnos un café comer pupusas tamales y pues vemos cómo Cojute Peque ha prosperado vemos que hay pequeñas empresas hay empresas grandes igual esta calle la que está esta calle es la que está atrás del colegio santa isabel pero si ustedes también es la calle el nombre de esta calle es calle doctor josé matías delgado aquí encontramos a mi izquierda el banco scott chat van no es por hacerle propaganda pero para que se ubiquen más o menos aquí está vean observen y pues Cojute Peque poco a poco ha tomado lo que es un estilo diferente y pues acompáñenme vean este vídeo ojalá les guste mucho y pues nos vemos al final del vídeo un saludo 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 Gracias por ver el video. No sé si alguien se recuerda que hace muchos años, aquí a mi lado derecho, donde antes estaba un almacén de electrodomésticos, justamente aquí donde va cruzando este señor y donde está ese camión parqueado, pues se acuerdan de que había como una venta de un negocio bien famoso, que la verdad que ahorita se me ha escapado el nombre del propietario de ese negocio, pero era un lugar bien exclusivo en el sentido en que solamente en ese lugar podíamos comprar sorpresas, podíamos comprar dulces, se podían comprar cosas, era como un bazar, pero recuerdo muy bien que ahí estaba ese bazar y pues ahorita, vean, voy llegando al parque y hay muchas cosas en las que ha cambiado. En ese lado, el lado izquierdo, está el Super Selectus, ¿verdad? Pero el Selectus ha mantenido la apariencia del lugar de afuera, o sea, se ha mantenido siempre, no han botado las paredes, igual creo que la alcaldía no permite que hagan remodelaciones, y veamos en esta vista del parque, me gusta bastante como se ve porque estoy cabal parado en el portal y puedo tomar prácticamente todo el parque, así que gracias, gracias, gracias a todos, soy Emerson Marín y los espero en mi próximo video, video que hago para ustedes, cojutepecanos, y pues también para otras personas que no son de cojute, pero que ven mis videos, así que hasta luego, cuídense, recuerden suscríbanse si no están suscritos, comenten, compartan, y pues nos vemos hasta el próximo video, adiós. ¡Gracias!